Es hora de dormir, pero no puedes, porque se te vienen los recuerdos a la mente de cuando grites mío, solo mío. Me duele el alma saber que ahora estás con ella, y que en estos momentos tal vez la estás haciendo tuya. Que la acaricias y la besas como lo hacías conmigo. Quiero que sepas que aunque te mueras tal vez de pasión un rato con ella, sé que jamás me podrás olvidar. Porque yo te lo di todo, y no solo amor. Te di cariño, respeto, y todo lo que una mujer puede dar. En cambio tú, no quisiste eso. Tú solo querías diversión y pasión. Espero que te vaya bien, y que la vida te enseñe cuál es el verdadero amor. Yo sí te deseo cada noche, cuando se llega de tarde, no puedo dormir, porque los recuerdos se agarran de mi mente. Y no puedo dejarte de pensar, ningún minuto, ningún segundo, puedo olvidarte. Me imagino que nadie puede borrar ese hermoso recuerdo, esa noche de pasión, esa noche en que me entregué completamente a ti. Todos esos recuerdos quedarán aguardados en mi mente, para toda la vida, te voy a amar siempre.